Hay quien considera que el piropo es una forma de alagar a las mujeres, otros en cambio afirman que es una forma de incomodarlas en el espacio público y que por tanto debería de desaparecer. Todos tenemos una opinión al respecto, pero puesto que son las mujeres las que principalmente lo sufren, he decidido llamar a un grupo de chicas muy diverso para que debatan sobre ello y arrojen algo de luz. A la primera de mis invitadas ya la conocéis. Es una polémica youtuber argentina conocida por sus vídeos sobre cuestiones de género. Bienvenida una vez más a mi canal, Valentina Ortiz, y siéntete como en tu casa. Gracias expertos, un placer estar acá con todos ustedes. La segunda de mis invitadas se llama Cecilia, es antropóloga y feminista y dueña de la web www.lantropology.com. Sé bienvenida a este, mi humilde canal. Vale, gracias, encantada. La tercera de mis invitadas llega desde Arizona. Ya en su momento hizo un vídeo sobre los piropos y el acoso callejero. Actualmente trabaja en la polémica cadena de restaurantes Hooters, conocida por sus bellas camareras. Sé bienvenida Kimberly a mi canal y creo que voy a empezar preguntándote a ti. ¿Te consideras a favor o en contra de los piropos? Mucho gusto, un placer estar con ustedes hoy. Estoy, creo que para empezar tendríamos que saber que un piropo es un halago hacia cierta persona. Jamás se ha considerado como una falta de respeto. Entonces yo puedo decir que yo estoy a favor de los piropos. Misma pregunta para ti, Valentina. ¿Tú cómo te posicionas? ¿A favor o en contra de los piropos? Si tengo que hablar individualmente o únicamente por mí, diría que estoy en favor de los piropos. Pero como también creo que se trata de una cuestión también de un poco de empatía, debo posicionarme un poco en contra. ¿Y en tu caso, Cecilia, te consideras a favor o en contra de los piropos? Igual que Valentina, si hablo por mí, en un contexto muy íntimo estaría a favor. Pero en líneas generales, un piropo y en un contexto público o callejero, como es el tema que vamos a tratar, también me posiciono en contra. Por lo que os escucho, parece que las cosas no son blancas o negras, sino que depende de dónde y quién os lo diga. ¿Exactamente dónde crees que podemos situar esos márgenes en los que el piropo deja de ser halagador y se convierte en algo ofensivo? En mi caso personal, estoy en contra de los piropos callejeros que dejan de ser un piropo y comienzan a ser lo que se conoce como acoso callejero, en el cual una persona desconocida habla hacia otra persona desconocida, con faltas de respeto, usando palabras ofensivas para el otro, en el cual es un contexto en el cual ya deja de ser halagador. Un piropo tiene que ser algo que halague y si no está halagando a la otra persona, deja de ser automáticamente un piropo. En ese contexto creo que realmente me posiciono totalmente en contra. Y luego al mismo tiempo hay personas, no en mi caso, pero hay personas a quienes les molesta ya el simple piropo, por más de que sea totalmente respetuoso. Porque por más que la otra persona lo diga con una buena intención, igualmente estás ejerciendo una opinión sobre otra persona desconocida que en ningún momento pidió tu opinión sobre nada y no sabes de qué forma puede influir en la otra persona eso que vos le estás diciendo. Y hay gente a la que directamente no le gusta y nadie te pidió tu opinión sobre lo que vos pensás sobre mí. Y puede hacerlo a sentir incómodo, como puede lo que fuere, hacerlo a sentir insegura o cualquier otro tipo de situación similar. Pero si estamos hablando de un piropo como algo halagador y bonito, ¿por qué creéis que puede llegar a molestar? Es una cuestión, como dicen ellas, de empatía. Y bueno, si aceptamos la definición de piropo como halago, cosa positiva dicha de una persona a la que conoce, pues ahí ya estamos delimitando el término y estamos retirando primero a las personas que no conocemos a que nos digan un piropo que de cualquier forma es un juicio sobre ti. Bueno o malo, pero un juicio. Eso antes de entrar en los términos de acoso, antes de convertirse en palabras malsonantes o algo por el estilo. Entonces yo, además, se trata de una cuestión de espacio público y de cómo nos apropiamos de él. No todos los días tenemos ganas de oír comentarios y por eso no todos los días estamos acompañados o algo así. Si salimos a la calle y no es el día en el que teníamos ganas de escuchar nada sobre nosotros, deberíamos estar en nuestro derecho de no escucharlo. ¿Alguna vez he escuchado a las feministas afirmar que los piropos son una forma en la que los hombres se apropian del espacio público? ¿Qué relación hay entre una cosa y la otra? Pues coincide, además, que la división de espacio público y privado se hace entre hombres y mujeres también, respectivamente. Entonces coincide que suelen ser hombres dirigiéndose a mujeres los que lanzan los piropos. Eso convierte al emisor del piropo en portador de un mensaje que nadie necesariamente ha pedido y a la mujer en receptora o en obligado objeto de su juicio y tampoco lo ha pedido. A veces te puede levantar el ánimo si estás muy bien hecho. Yo he vivido en Sevilla, por ejemplo, recuerdo de hombres mayores muy graciosos echando un piropo porque cantan o porque te dicen algo así muy del siglo XIX y es bastante divertido. Pero no todos los días te apetece oírlo. No todos los días. Entonces, para no arriesgarte, yo creo que ningún desconocido debería decirte nada porque al final resulta un juicio. Luego hay otros contextos que no estoy tocando, que no soy radical, pero, por ejemplo, el contexto de ligar, de lugares públicos en los que alguien le lanza una llamada de atención, un cebo a otra persona y ahí no entra, la cuestión de género no entra ahí y sí entra en la parte de salir a la calle, de no tener ninguna intencionalidad de ningún tipo, pasear o desplazarte del punto A al punto B y que alguien te lance un juicio. Kimberly, tú que trabajas en Hooters, que aquí en España es una cadena que acaba de llegar y ya se le ha colgado la etiqueta de machista, ¿cómo es el trato que recibís por parte de los clientes? La manera en que los clientes nos hablan, la gente puede tener una idea muy errónea de lo que es trabajar en Hooters. La gente puede es como de, oh, vaya, trabaja en Hooters, ella no se respeta o no se da a cierto lugar. Pero la verdad es que ha sido el trabajo que más me ha gustado. He trabajado en una clínica, he trabajado como manager en un restaurante y la verdad ser mesera simplemente en ese lugar, porque he sido mesera en otros, me hace sentir bien, me hace sentir como que la gente tiene consideración conmigo. Ahora, yo he conocido a la mayoría de mis clientes y se ha creado un vínculo de amistad por la manera en la que ellos se expresan o hablan. Repito, una cosa es un piropo que llega a ser un halago y otra completamente diferente es un acoso sexual, porque todas hemos sido tal vez por alguna parte víctimas de acoso sexual en la calle. Yo lo he sido. Pero en un restaurante puedo decir que he hecho fuertes vínculos, he hecho, he creado lazos con los clientes por la manera en la que ellos me dicen, mija, oye, te ves muy bonita, como de hoy te ves muy linda, me gusta cómo te luce el cabello hoy o lo que te hiciste en el cabello, me gusta cómo se te ve el maquillaje, te ves preciosa como siempre. Para mí eso es un halago muy bonito. Ahora, si yo estoy teniendo un mal día y yo me siento mal y alguien me dice, oye, qué hermoso se te ve el cabello, oye, me encanta tu cabello, es muy precioso, eso de cierta manera me hace sentir como que es un mejor día, me hace sentir mejor de lo que antes me pude haber sentido. No siento que sea tanto un juicio, simplemente creo que es la opinión que la gente tendrá en ese momento, porque yo le he dicho piropos a los muchachos, cuando yo veo un muchacho que es lindo, pues siento la necesidad de decirle, oye, me encantan tus ojos o me gusta este color en ti. Lo he hecho con mis amigos, con muchachos a los que yo veo simplemente afuera del cine, o hasta con mi novio, ¿por qué no? Como, mi amor, me encanta cómo se te ve esa playera, luces guapísimo cuando sonríes, cosas así. En general, ¿algún piropo que os hayan dicho por la calle os ha llevado a conocer a la persona que os lo dijo? Jamás. Yo no. No ha coincidido. En mi caso, yo la última situación de piropo por la calle acabo en torta en el culo y señor corriendo. Espera, espera, ¿le diste una torta en el culo? Entonces, no, me la dio él a mí. Se llama acoso. Y fue en Sevilla, además. Yo creo que hay una parte que es muy importante resaltarla, que es una cuestión de que, bueno, como comentaba Cecilia, hay situaciones donde un señor mayor que está, que se ha criado en otros tiempos, tiene otro concepto sobre el piropo, es algo más poético que simplemente las ganas de decir algo. Puede llegar a alegrarte simplemente porque tiene gracia, porque es más creativo por lo que fuere. Pero llega un punto donde, como antiguamente los hombres que intentaban conquistar a una mujer tenían la costumbre de acompañarlas a la casa, por ejemplo, que son cosas que hoy se han perdido, que no se hacen más. Cosas como esas también se han perdido y creo que llega un punto en el que no lo hacen tanto para halagar a la otra persona, sino por sacarse las ganas de decir eso que quieren decir. Porque uno también si quiere halagar a la otra persona, también dedica un minuto de su vida a pensar si esa persona viene de caminar desde su casa hacia el trabajo o viceversa. Y no sos la primera ni la última persona que le está diciendo algo porque supongo que a todas nosotras nos ha pasado alguna vez que en un camino que es de media hora caminando te dicen cosas siete veces y llega un punto en el que realmente no resulta agradable en lo absoluto. Y eso creo que no es algo que nadie sepa. Creo que todo el mundo lo sabe y creo que hoy en día, pleno siglo XXI, año 2017, los hombres saben que no son ellos los primeros en esta vida que se les ocurre decirle algo a una mujer. Entonces creo que también no pasa por una cuestión de te quiero halagar, sino también por una cuestión de me quiero sacar las ganas de decirte esto. Cecilia, tú que has estudiado antropología, ¿qué crees que lleva al hombre a piropear a la mujer? Hay muchos motivos y dependen del espacio en el que los piropos o el acoso se dé. Porque el motivo fundamental es esa división de la que hablábamos antes, de espacio público y privado. Si asimilamos, como hay un sector de la sociedad patriarcal, dicho a la religiera, un sector que tiene asimilado que el espacio público pertenece más a los hombres que a las mujeres, entonces, si ese sector coincide con hombres y mujeres que te dicen que no pases de noche o que tengas cuidado por la calle, este tema que está candente en el feminismo de no decir a las niñas que tengan cuidado y si a los niños que no acosen o algo así, pues si esto es así y lo es en parte y tiene que ver también con la generación, con la ciudad en la que esté, el piropo sucede por eso, no siempre por una dirección a la intimidación, sino por una falta de empatía. Valentina decía que es que el chico se quiere sacar las ganas de decirte algo. No siempre se quiere sacar las ganas de decirte algo y dice voy a decirle algo para putearla o para avergonzarla. A veces es una falta de empatía, no llega a pensar esta persona le va a molestar, le va a gustar, no. Él se siente dueño del espacio y lo usa y no cae, no empatiza con el otro ser que es una mujer a la que le lanza este piropo. Entonces, en términos generales, sucede por eso. Por eso es más frecuente en las obras, es muy famoso cuando hay obras en un sitio que los albañiles te digan algo porque tú pasas por allí y ellos están todo el día trabajando porque ese tipo de cosas vienen a ser como algo territorial y falta de empatía. Yo creo que en las situaciones de las obras, justo ayer estaba hablando con una amiga de que iba a tener este debate y empezamos a hablar con ella sobre este tema y ella me comenta que tiene un conocido que trabaja siempre en obras, es obrero y que pasa más desde su perspectiva por una cuestión de que están ahí todo el día muertos de calor entre hombres y es un chiste simplemente para ellos. No se lo toman en serio. Pero desde el otro lado, lo que está sucediendo es que en principio, si vos pasas por la calle y una persona a tu misma altura, una sola persona te dice algo, vos te sentís en la libertad de contestarle algo. Yo generalmente cuando me dicen algo por la calle les contesto, incluso he llegado a correr una calle, una cuadra a un auto porque me dijo algo para llegar a la esquina y poder insultarlo tranquilamente. Pero no se da la misma situación cuando pasás por una obra donde hay 10 hombres 5 metros más arriba tuyo diciéndote algo y vos tenés que caminar por toda esa obra mientras te dicen cosas. Y eso no pasa una vez en tu vida, eso pasa cada mes, varias veces al mes en diferentes situaciones y en diferentes lugares. Y es una situación donde una se siente súper incómoda. Yo de lo que me di cuenta y me percaté y fue, supongo que el primer piropo que se me dio en la calle, lo recuerdo bien, sería cuando yo tenía 9 años, iba acompañada de mi mamá y iban unos señores de edad bastante avanzada y me dijeron algo y recuerdo que mi mamá le respondió, tiene 9, tiene 9 cabrón, está muy chiquita para ti, ¿qué buscas? ¿Criar? Recuerdo bien perfectamente eso. Entonces, conforme yo fui creciendo, me percaté de que los hombres se atreven más a ser como prosaicos y vulgares cuando están en grupo, en manada, por así decirlo. Entonces, lo que yo siempre hacía, me acuerdo cuando yo iba caminando para el centro de mi ciudad, era que cuando uno se alejaba un poco del grupo y se me arrimaba demasiado, me daba la vuelta y le decía, ¿qué me dijiste? Como de, ¿por qué lo dijiste? No entiendo tu comentario soez hacia mi persona, como, ya lo sé, ya sé que tal vez tengo los pechos un poco grandes, ¿para qué me lo recalcas? Y lo que hacen es disculparse, lo que hacen es disculparse, lo dicen, no, no creí que me escucharas. Bueno, te escuché. Como porque lo... Y en el oído. Entonces, pienso tanto que la gente ha como, otro de sus amigos es como de, pues es un halago. No, eso no es un halago, es una falta de respeto. Entonces, creo que las personas se han llegado a confundir. Ahora una persona no sabe lo que es un piropo a lo que es una falta de respeto y están cruzando esa línea y lo ven de una manera completamente natural. Porque un piropo siempre va a ser un halago y un halago, desde mi perspectiva, siempre es bien recibido. Porque entre mujeres nos damos piropos. Y entre mujeres nos tropeamos. Si yo voy al antro, voy al club y veo a una muchacha que, demonio, esa muchacha está espampanante. Y tú es like, oye, te ves preciosa, estás muy bonita, me encanta tu vestido. Porque es esa diferencia entre que lo diga un hombre a que lo diga una mujer. Es la manera en la que lo decimos. Porque, como repito, se ha roto esa línea de respeto entre lo prosaico y lo correcto. En eso concuerdo totalmente con Kimberly. Cuando alguien lo dice desde la buena intención de realmente halagarte, uno lo nota. Una vez en la calle en Argentina, algo que no es muy usual generalmente, por lo menos donde yo vivo, las cosas que te dicen son de qué culo que tenés hacia arriba. Una vez un hombre me paró y me dijo, discúlpame, ¿te puedo hacer una pregunta? Y le digo, sí, pensé que me iba a preguntarla ahora o algo por el estilo. Y me dice, me parecés muy bonita. Y claro, esas cosas, te das cuenta de que la persona realmente dedicó 30 segundos de su vida a pensar si iba a resultar halagador para la otra persona o simplemente tenía ganas de decir alguna guasada. Estoy de acuerdo con las chicas en lo que dicen. No va ligado al género necesariamente. Ocurre porque hay un patrón, pero no necesariamente va ligado. Hice, hace unos años en la carrera hicimos un experimento, un día que se abrió un tema parecido y el experimento acabó en un grupo de chicas de la clase de varias edades y colores que nos colocamos estratégicamente solo chicas en la entrada del aula. Nos colocamos haciendo un pasillo entre nosotras y dijimos que cada chico que entrara, hombre, iba a estar aturdido porque íbamos a lanzarle una ola de piropos. Solo palabras buenas. Ningún tipo de insulto o improperio. Siempre fue guapo, tío bueno, este tipo de cosas. Y además coincidía que éramos todos amigos y conocidos y no había problemas. Entonces, lo de que el piropo es positivo y entre mujeres se puede hacer y de mujeres a hombres, sí, yo estoy de acuerdo, pero tiene que ver con la intimidación en el espacio porque estos chicos que no sabían nada de nuestro plan al pasar se pusieron rojos, se ruborizaron, luego ya vieron lo que ocurría y entonces todos entendimos como que algo que no te esperas que es sobre ti y que no está en el contexto en el que tú estás porque tú estás en un contexto de clase, vas a acudir a clase y te topas con esto. Eso intimida. Es como si pasas por la calle precisamente un día que estás en el club como tú dices Kimberly, yo creo que eso mola. ¿Qué? Perdón, se ha ido la señal. En el club es otro contexto y mola y lo hacemos todos y es algo más igual, es una cosa que no resulta un emisor de mensaje que se apodera de tu espacio y te lo manda. Valentina, tú que eres una mujer de mundo que ha vivido en Holanda, España, Argentina, Estados Unidos, ¿en qué países, o mejor dicho, ¿en qué culturas ves que son más comunes los piropos? Bueno, en principio en Holanda no viví, simplemente conocí Holanda, no llegué a establecerme ahí mucho tiempo, pero donde vi que sí es mucho más común el uso de los piropos es definitivamente en Argentina, en lo que he conocido de Latinoamérica, los piropos son increíblemente más usuales que en el resto del mundo, de hecho, ahora estando en Estados Unidos hace poco fue el cumpleaños de una conocida nuestra acá que también es argentina y quisimos hacerle una fiesta con productos de Argentina, una torta argentina, etcétera. Para esto tuvimos que irnos a un barrio latino a comprar las cosas y nos dimos cuenta de que habíamos llegado al barrio latino con el auto cuando de repente empezaron a gritarnos cosas en español por la calle. Te juro que fue muy graciosa la comparación porque acá en la vida me han dicho algo por la calle y en cuanto entré al barrio latino de repente fue una oleada de piropos que a lo mejor en 10 cuadras nos gritaron 20 veces. Aprovecho para hacerle la misma pregunta a Kimberly que también ha pasado de vivir en México a Estados Unidos. ¿Ves mucha diferencia en cuanto a los piropos de uno y otro sitio? Creo que acá tiene que ver mucho la ley. La ley acá es más como nunca es lo que me estaba sentando en la cabeza porque efectivamente es verdad. Yo vivo en un área donde la mayoría de mis vecinos son canadienses. Casi toda esta área es pura gente canadiense. Vivo en Arizona y pues son las gentes que se vienen a vacacionar y jamás me ha tocado que me piropeen o me toquen el claxon pero si uno va más para el sur que es donde están más las familias hispanas uno se siente como está siendo no piropeada está siendo agredida por los hombres. trabajé de mesera en un restaurante de comida mexicana y los clientes eran demasiado irrespetuosos. Incluso en Hooters me ha tocado que los clientes que son americanos los clientes que vienen de Inglaterra o que vienen muchos muchachos de diferentes partes del mundo son como holandeses que vienen del ejército son pilotos y pues van a pasar el rato. ellos no pasan de un eres muy guapa de dónde eres tu acento es diferente puedo tener tu Instagram o tu Facebook o tu Snapchat no pasa de eso pero el hispano o el americano si es como de que estás muy bonita dame tu número o te está faltando ponerle el número porque siempre tenemos que firmar una servilleta con nuestro nombre y ellos es como de te falta aquí tu número y si una no responde a esa interacción por así decirlo simplemente te despides de que esa persona te vaya a dejar propina o hasta ellos mismos bromean con el como que tú no quieres tu propina ¿verdad? y si me ha tocado como de pues si quieres dejarla déjala no estás obligado de la misma manera en que yo no estoy obligada a seguir sirviéndote y es como de que se calman pero eso que dice Valentina es muy cierto eso ya cuenta como acoso ya no es piropo perdón ya no es como un bonito como de oh le quiero decir algo no eso es acoso y siento que se da más en la cultura hispana que en la norteamericana y supongo que con eso tiene que ver la educación y las leyes porque si aquí un muchacho estoy en un centro comercial y yo me siento agredida de alguna manera yo voy con el guardia de seguridad y le digo me está faltando el respeto me estoy sintiendo agredida la autoridad va a caer sobre el muchacho que esté llevando a cabo eso que esté ejerciendo esa falta de respeto y cuéntanos ¿es diferente el trato que te dan los clientes de Hooters en comparación a los de los otros locales en los que has trabajado? acá entran mis privilegios como mujer y lo voy a decir en el hecho en el que los clientes son más considerados que en otros lugares me ha tocado que yo trabajé en un restaurante antes y nada más éramos dos meseras cuando yo empecé a trabajar ahí era un restaurante no muy grande pero para dos meseras era mucho trabajo tener todas las mesas porque había un momento en el que el restaurante se llenaba podría decirse que era del tamaño de una casa mediana chica el restaurante y la verdad era demasiado y la gente era como de no me importa que estés corta de personal ese no es mi problema como cliente y en el contrario en Hooters es como de que lo siento estoy un poco ocupada tómate tu tiempo está bien entonces los clientes en Hooters tienen más atenciones con nosotras el simple hecho de que a veces algunos clientes le mandan flores a mis compañeras les mandan cartas llaman por teléfono para ver si ese día ella trabaja y brindarle un detalle o el simple hecho a mí se me da mucho que a mí me llevan comida dulces galletas este son es completamente diferente y pienso que ahí tiene que ver mi privilegio porque si yo yo tengo amigos que son meseros y ningún cliente les lleva lo que a mí me llevan no es como de que vaya tengo hambre él dice tengo hambre y pues ahí comen el restaurante a mí me dicen que quieres y me lo llevan al restaurante tengo esa opción de elegir ¿crees que podrían abrir un Hooters con chicos guapos como camareros? oh no no por ahora no supuestamente decían que querían abrir bastantes de esos no no se ha dado no es algo como que pensemos que pueda pegar muy bien si nadie quiere comentar nada más al respecto paso a la siguiente cuestión ¿deberían de prohibirse los piropos? en principio por favor oh sorry los piropos como tal no el acoso sexual y cuando yo digo acoso sexual es que yo voy caminando por la calle y que un hombre se me porque me ha pasado su cuerpo lo empuje hacia mí para corralarme hacia la pared para decirme algo eso sí se debería castigar eso sí es una manera de abusar de alguien de de crearle un trauma de una manera horrible y lo digo porque me pasó cuando yo tenía nueve años iba caminando al a la primaria mis primeros años de educación yo iba caminando y un tipo lo que hizo fue levantarme la falda un tipo de unos treinta años en la calle cargarme y decirme algo al oído para después tirarme e irse corriendo eso pienso que se debería de castigar pero ya y de las peores maneras porque para empezar yo era una niña menor de catorce quince años tenía nueve diez años en ese entonces pero de ahí a castigar el halago bueno pues yo me quedaría sin trabajo porque es lo de lencería soy soy mestera de un restaurante donde los hombres van para para decirme que estoy linda que estoy guapa entonces no sé si estaría de acuerdo como que en verdad poner un castigo sobre todos esos hombres porque seamos honestas muchas mujeres viven de eso las mujeres que son strippers viven de que los hombres vean su belleza las admiren les digan les den dinero las escorts también las damas de compañía de todo eso se vive totalmente en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con Kimberly al mismo tiempo creo que no debería ser un castigar para todo el mundo sino que quienes quieran tengan la opción de denunciar si se sienten atacadas si se sienten acosadas o algo por el estilo la cuestión es también dónde se pone ese límite porque es una pregunta importante porque está bien podemos delimitar el límite donde empiezan a utilizar palabras malsonantes donde empiezan a faltar el respeto etcétera pero al mismo tiempo hay veces en las que por ponerte un ejemplo vas por la calle y un hombre te dice algo y te puede decir qué linda que sos pasa muy seguido esa frase en Argentina y la frase en sí no tiene nada de malo lo que tiene de malo es en el contexto y la forma en la que te lo dicen que se te acercan y te lo dicen al oído con cara de repugnante y te dicen qué linda que sos y eso es asqueroso y ves la asquerosidad en sus caras o sea te das cuenta de que no te lo está diciendo para halagarte y eso si quien se siente realmente molesta con eso quien se siente acusada por eso para mí debería también poder denunciarlo pero ¿dónde se encuentra el límite? ese es el problema porque si vos vas a la comisaría y decís este hombre me dijo que qué linda que soy si te van a cagar de risa en la cara al mismo tiempo creo que como comentaba Kimberly hay gente que vive de eso y por eso creo que no debería ser un castigo general para cualquier hombre que le haya una mujer porque hay mujeres que viven de eso y están en su total derecho así como yo tengo derecho a no escuchar un comentario asqueroso a mi lado si no el quiero ellas están en el derecho de vivir de lo que carajo quieran así sea su mente su cuerpo o lo que quieran muy bien y tú Cecilia ¿cómo lo ves? yo estoy yo estoy de acuerdo con las chicas yo creo que bueno estoy de acuerdo con las chicas y veo igual de difícil que ellas delimitar el punto en el que estaría el castigo ¿no? o la sanción porque acosar a una niña de nueve años y provocarle posiblemente alguna secuela traumática o unos días de miedo luego al salir a la calle y donde digo niña de nueve años te digo mujer de treinta porque cuando intimidas a alguien eso es violencia y eso es acoso y eso habría que castigarlo pero decidir que todo se puede denunciar es un extremo un poco extraño también para mí porque ¿qué denuncias exactamente? ¿cómo lo denuncias? y luego sobre lo de los piropos y lo de que hay mujeres que viven de esto bueno yo creo que mujeres y hombres viven de cosas que tienen que ver con el físico y con el cuerpo y no eso no entra en la categoría de acoso ni de violencia precisamente porque cada uno está en su contexto es como Kimberly trabajando en Hooters y los clientes siendo deliberadamente pues Hooters habrá hecho un posicionamiento y gracias a ese posicionamiento en marketing pues tiene una estética un menú un tipo de clientela y allí serán pocas las veces que la clientela coincida con esos clientes del otro restaurante donde trabajaba que era muy mal educado pero precisamente porque Hooters ha elegido eso exactamente y eso y luego perdón dime no no creo que también es la parte positiva de que de que seamos todas de ámbitos tan diferentes porque no es lo mismo el contexto de Kimberly en su trabajo que mi contexto en Argentina por ejemplo que tengo mi trabajo a 10 cuadras de mi casa todos los días a la misma hora y vuelco vuelvo de noche sola camino por las mismas calles y siempre hay un tipo que está a mitad del camino que siempre me dice algo y ese tipo ya sabe que de lunes a sábados voy y vuelvo sola sabe a qué hora voy a qué hora vuelvo y por dónde paso y tampoco me hace sentir cómoda eso ok bueno sí ahí va va esto lo que dices es tienes mucha razón porque a nosotras nos ha tocado y nos tocó a muchas compañeras este exigir o pedirle al manager que por favor corriera un cliente en general uno y dos clientes en general este hombre llegaba desde que abríamos el restaurante a las 11 de la mañana se paraba en el bar y el hombre se quedaba ahí por completo todo el día hasta que nosotros cerráramos y lo sé porque yo trabajo jornadas de abrir a cerrar el restaurante de 11 de la mañana a una y de la mañana una y media de la mañana y el tipo no salía del restaurante se quedaba parado en el bar y siempre que una compañera pasaba hacía mmm mmm es de acoso bastante asquerosos y y lo que nosotros éramos era como ir y decirle al manager él me está incomodando me está haciendo sentir muy mal y y el manager era como de te está tocando te está diciendo algo no pues no me está tocando como tal no no nunca lo ha hecho y el manager no podemos hacer nada no te está tocando como tal y otro hombre se nos acercaba recuerdo eso muy bien porque ahí sí fue que una compañera le dijo a su novio y el muchacho le ocurrió del restaurante la muchacha fue despedida porque se hizo un drama bastante grande pero recuerdo pero recuerdo que este hombre nos estaba dando papeles y nos estaba dando números y nos estaba ofreciendo dinero a cambio de favores sexuales y llegó a ser un punto realmente incómodo en el que el tipo nos acorralaba en las cajas registradoras del restaurante y fue hasta que le dijimos a la muchacha y le pasó a la muchacha y la muchacha llamó al novio ella no lo aguantó le llamó al novio y le dijo este tipo me está haciendo esto el novio llegó fue un problema bastante grande donde ella terminó despedida y tuvimos un meeting ese día en el que el manager nos dijo si alguien te toca nosotros podemos hacer algo podemos llegar a acciones legales pero si son comentarios ustedes pueden ignorarnos tienes que tener eso y cuando nos contrataron lo primero que hizo el manager fue pruébate el uniforme y dime si te sientes cómoda lo siento cómodo camina todo el restaurante y dime si aguantas las miradas de los clientes porque Hoorers es eso Hoorers no es súper conocido por la excelente comida ni siquiera yo como ahí Hoorers no tiene los mejores deportes porque no puede pagar por el HBO o como le quieran decir entonces lo que Hoorers está vendiendo es la imagen de nosotras están vendiendo nuestra imagen como mujer entonces si es como de que nos han tocado clientes bastantes incómodos pero hay una es como de bueno van clientes muy frecuentes son regulares y lo único que nos queda es ignorarlos tengo tengo la opción de irme a otro lado o a otro extremo del restaurante y no quedarme ahí a oírlo sí claro y además creo que en ese punto donde vos estás trabajando eso que vos sabías a qué para ir sabés cómo se maneja el restaurante sabés cuál es el reclamo de Hoorers como vos decías mismamente recién el reclamo de Hoorers no es la excelente comida no es que sea un bar de deportes el reclamo de Hoorers es mismamente la imagen de las camareras yo creo que es un acuerdo legítimo en el que vos accediste a ser parte de ese reclamo entonces toda acción tiene su consecuencia y lo que quiero decir es obviamente no voy a culparte a vos de que venga un loco y te vaya o te toque lo que fuera pero sabés que cuando vas a trabajar eso y los clientes van a Hoorers justamente porque les gusta mirar a las chicas porque les gusta un comentario y es algo con lo que si uno va a trabajar ahí sabe que va a pasar así como si yo voy a trabajar de recepcionista a un lugar sé que me van a molestar los clientes mil veces así como si voy a trabajar a un McDonald's al mismo tiempo sé que voy a tener reclamos todo el tiempo etcétera cada trabajo donde uno hace un acuerdo y accede a formar parte de eso tiene sus consecuencias de las que uno es totalmente consciente creo que con esto podemos ir terminando el debate pero antes me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre una serie de piropos que he recopilado de la vasta imaginería española a ver que os parecen eres más bonita que un remolque recién pintado muy rural creo que no me molestaría que me daría gracia tampoco me lo tomaría como un halago de oh my god este es el hombre de mi vida oh que guapa bueno pues parece que a nadie le sienta mal vamos con el siguiente esos ojos los quiero yo para farolas de mi calle ese es divertido también está guay porque además ni siquiera te dice para mí sino tu mirada iluminaría mi calle está guay puede pasar por poético y a las demás que os parece algo que añadir a lo que ha dicho Cecilia no 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 opino lo mismo que esa tampoco me conquista pero pero está lindo creo que cae directamente la friendzone ok pues continúo a ver que os parece este me gustas tanto que te comería y me cosería el culo para no cagarte esa es la segunda pero ya empieza a dar un poquito de asquito si es vulgar estoy de acuerdo yo no me lo diría ni a un amigo no lo considero un piropo porque no halaga es como no sé es que la palabra cagar no puede ser algo que halague no si entra la palabra esa no es piropo venga voy con el último tus pechos son como cantarillos de agua fresca anda vaya que si eso me lo dice mi novio me daría mucha risa y tal vez lo tomaría bien pero si eso me lo dice un desconocido en la calle es lo que es algo que me lo que tú mismo decías Juan depende quién te lo diga porque vaya que si yo voy caminando y y un extraño me dice eso es como porque te enfocas en mis pechos no es como que la mejor manera de que tú llames mi atención honestamente claro y además creo experto que no seleccionaste piropos muy realistas muy de la vida real muy del día a día no son yo creo que sí no recibe yo creo que sí Valentina lo que pasa que en Argentina igual coinciden que son otros pero aquí en España esos piropos están se dicen todavía esos piropos abro comillas eso se dice bueno los que uno recibe en Argentina cala mucho más sí como curiosidad este último se lo dijeron a Lucía Echeverría hace ya mucho tiempo en un debate sobre piropos como el que estamos teniendo ahora y no se lo toma mal de hecho hasta le gustó en cualquier caso con esto hemos terminado gracias a las tres por haber venido gracias a vos nos vemos gracias por invitarme un placer sí igualmente encantada de conoceros a todas igualmente lo mismo digo ya las habéis oído como veis son chicas muy distintas con puntos de vistas diferentes y sin embargo hay ciertos puntos en los que todas coinciden prefieren los piropos cuando vienen de alguien que conozcan a ninguna les gusta que les suelten una ordinaried y ninguna entabla de una relación con alguien que las haya piropeado por la calle así que esto me hace preguntarme algo como hombre para qué decir piropos me refiero a los piropos callejeros si dices un halagador lo único que vas a conseguir es mostrar tu necesidad de atención vas a subirle el ego a una desconocida que con toda probabilidad no te va a corresponder de igual manera en cambio cuando le dices algo soez que consigues de nuevo mostrar tu necesidad de que ella se fije en ti y de paso hacer gala de tu falta de educación y ordinaried le harás pasar un mal rato a una mujer pero quien ha quedado degradado vuelves a ser tú entonces para qué decirlos no sería mejor reservarlos para amigas parejas y familiares que sí van a saber apreciarlos yo por eso no regalo piropos a desconocidas no sólo por respeto a ellas sino por respeto a mí pero este es sólo mi punto de vista si no estás de acuerdo te invito a dejar tu opinión en los comentarios gracias por seguir mi canal chao